Hola, soy Juan Manuel, tengo 67 años, soy de la Ciudad de México. Soy aventurero, me gusta experimentar atrevido, en cierta forma. Actualmente, bueno, me dedico a parte de la música, soy una gente que siempre he estado con la música, me encanta. Y la realidad es que sí empecé yo a tener idea de lo que era la música por una guitarra. Empecé a agarrar la guitarra. Siempre sería parte de mi vida, paralelamente a todo lo que hiciera, siempre estaba la música en mí. Yo tenía ganas de volar desde muy chico, era una terquedad ser piloto. Yo logré volar 14 años como sobrecargo mexicana de aviación y logré volar, logré estar en los aviones. Conocí muchos lugares, afortunadamente, siempre me acompañó mi guitarra. En un vuelo estaba Angélica María, venían cuatro pasajeros de Puerto Rico a México y venía Angélica Valley, muy chiquita. Entonces, atendiendo aquello, nos pusimos a cantar un poco ahí, improvisando. ¿Qué significa la voz, señor? Para mí es un verdadero reto. Es una... lo he querido madurar con el tiempo. Lo he visto varias veces y yo dije, un día voy a estar ahí. Y quiero dar todo lo que sea de mí. No sé a dónde llegue, pero soy capaz de dar todo de mí para llegar lo más adelante posible. Venga, venga, venga. Las mejores vibras, Juan. Si el diablo tiene cuernos, la serpiente casca de... Aquí tiene una navaja, pero nadie la puede ver, jamás deja rastro en un primer. Es astuto como... Ahí está la primera coach, volteada ya está María José. Con sus guantes, maquina baja, borra huellas, sus huellas de Rusia. Un domingo, un desnumbrero, un cadáver tirado en un portal. ¡Muy bien! Nadie dijo que veo la sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Como cuenta la historia, que ahora termina, aquí me nunca ganar, como se verá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A la subuna. ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Los amo a los cuatro! ¡Los conozco desde hace tiempo! ¡Los he seguido de todos lados! ¡Los juro! Qué buena onda, qué gusto, ¿cómo se llama usted? Manuel, tengo 67 años Soy aquí de la Ciudad de México ¿Le gusta la buena vida a usted? Pues me gusta, fui sobrecargo muchos años Anduve ahí volando Me llevaba mi guitarra Experiencias, toqué un poco En cuestiones de eventos y eso Pero pues me animé a venir Me animaron y dije voy ¿Por qué? ¿Por qué? He visto, los he visto a los cuatro No, 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 eso inspira Para poder estar aquí, la verdad Lo juro Qué bonitas palabras Lo juro Tiene un estilo increíble, único Y aparte, este swing a mí me encanta Es un estilo distinto Ya casi no se escucha el swing Es poco los intérpretes que hay Con esto, sí, a mí me encanta Y pues me gustaría que me enseñara Lo quiero felicitar por la afinación Por el estilo Y también, por supuesto, porque Cuando este tipo de rolas hacen Modulaciones, cambian de tono y todo De repente son medio sorpresivos En esta canción así lo tiene Y entró perfecto ahí Me encantó Gracias, Jai Así que me encantaría que me enseñara De un poco de swing Gracias, Jai Qué bárbaro Qué gusto Juan Manuel, cuéntame por favor Si me permites hablarte de tú Por supuesto María José Pero si Pero como bailada No me acuerdo Sí, sí Una gozada Claro que tienes que hablar A ver, no voy a decir Tú hablas de tus pasos de baile Pero él Es el nuevo maestro de coreografías Pero estaba María José hablando Perdón, es que quería comentar Pero yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú lo vas a llamar de tú o de usted? De tú De tú De tú, si son contemporáneos Si se viene a mi equipo De tú Si no, de usted Si son de la misma edad Yo lo hablo de usted Yo lo hablo de usted Porque soy norteño Y en el norte pues así Claro, en el norte así Claro, Jai Pero lo veo Bien power José, perdón, perdón Perdón, José No, 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 por favor Pero también le quería decir No, no, no Ya, ya, perdón Adelante Para nosotros es increíble Tener a gente como tú Con esa sonrisa tan increíble Con esa energía Cuando volteé a mi silla Y te vi Y esa sonrisa Que me regalaste Al voltear La verdad es que me la llevo ya En el corazón Gracias María Yo te quiero invitar A mi equipo Quieres trabajar conmigo Yo voy a estar feliz De aprender también de ti Es un privilegio De verdad Tenerte en este escenario Y de verdad Que es Es increíble Escucharte Y será increíble Que estés En este equipo Conmigo Pues ¿Qué les puedo decir? Faltan, faltan Espérate Que te enamoren Que te enamoren Juan Manuel ¿Qué? Te voy a hablar de tú Por supuesto Claro En la misma edad Sí Sí Contemporáneo Contemporáneo ¿Qué sientes de estar En este escenario? ¿Te pusiste nervioso Antes de entrar Cuando estabas Caminando Hacia el centro? ¿Qué sentiste En ese momento? ¿A quién le puedo enseñar algo? Ustedes han pasado Por todos los Admiro Ahorita Evalúo mucho Elijo a María Agustín ¡Venga! El deseo de cantar Con ella Bueno También con Ricardo Con Bueno pero Decídete viejo Es un honor Es un honor Gracias María Agustín Igualmente